Muy buenas, bienvenidos a House Creeper, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, seguimos aquí en nuestra oficina cutre y esta polvo, que al menos ahora está limpia. Bueno, como esto no tiene solución, de momento lo vamos a dejar así, le pusimos un radiador para no morirnos de frío, esto lo puedo poner recto también, es que me da todo el toque ahí tener eso torcido. ¿Cómo se gira? Bueno, no está recta del todo, pero mejor de lo que estaba, la voy a poner así, que parece como que... Ahí. Vale, sigue estando torcida, ¿no? Paso. A ver, vamos a ver qué nos encargan hacer. El radiador, esta ya la hicimos, ¿no? Cuando tengo que pagar por algo o estoy completamente satisfecho o no pago, o sea, toda la invierno, los inviernos son duros, en mi casa no tienes radiadores, móntalos. Vale, esas nos dan radiadores, un poco de grado y arbusto. Esta es de jardín, que las vamos a dejar un poquito de cambio. Maranto, esto tiene pinta de ser para pintar. Y preparativos para llegar a un nuevo miembro, a la familia, o esto tiene pinta de ser más reformas grandes. Vamos a empezar con los radiadores. Vamos a ponerle radiadores a la señora esta. A ver si... no son muchos. Espero que pague bien. Que los radiadores caros... Dale a la cuenta, tengo 26.000 euros. Vale. Aquí... Te hace falta un radiador. Vale. Pues vamos a buscar radiadores. No, tienda, por favor. Y la cosa es que... Pongo... Ahí había dos radiadores, si no recuerdo mal. Vale. Montamos este. Ponemos la... Válvula. Muy bien. Enganchamos este. Muy bien, por aquí. Segundo y abrimos el radiador. Y ya tenemos uno montado. Muy bien. ¿Qué más? Nos hace falta... Aquí tienes uno. Esto es un comedor. Y no tienes tele. Vaya. A ver. Radiador. Compramos radiador. Esto... Lo que me mola es esto. Que pueda mover... Yo el radiador para donde yo quiera. Vale. Vamos a... Poner... Segundo radiador. Menos... Es un cambio bastante grande lo de... No tener que limpiarle la casa a nadie. Montar radiadores... Bueno. Muy repetitivo. Pero... Eh... Pues eso. No... No... A ver. En fin que tengo que montar. Un radiador... De baño. Vale. Pues... Eh... Radiador de baño. Y dónde... ¿Dónde está el radiador de baño? Este. ¿No? Vale. Pues... Compramos esto. Se lo instalamos ahí. Muy bien. Ponemos la tapita. Que quede bonito. Todo al detallito. Eh... Todo al detalle. Que quede bien. Que no digan que somos unos chapuceros. Que desháselo todo bien. Que luego nos llamen más clientes. Muy bien. Tuerca uno. Tuerca dos. La abrimos la... Esto. Y... ¿Qué más? Aquí nos... Eh... Un lavabo. Ah... Pues bueno. Te montamos un lavabo, ¿no? Sin problemas. A ver. Eh... ¿Dónde están mis instalaciones? Un lavabo. No... No tiene pinta de que aquí haya lavabos. ¿Dónde están los lavabos? Paredes, puertas, suelo, ventanas... No. Ventanas, no. Lavabos. Por favor. Herramientas. Sargento. Eso es gas ahí. Eh... Calificación. Otros. Para montaje. Oye, ¿no hay lavabos? ¿En serio? A ver si... Lo tenemos aquí. Es posible volar en una grifería de baño. Tiene pinta de que es esto. Y la cosa es... Eh... ¿Qué lavabo le pongo? Pongo uno baratito. Bueno, son todos más o menos iguales. Es que tampoco me ha dicho... ¿Qué tipo de lavabo le pongo? ¿Le pongo uno de estos? Voy a poner uno de estos. ¿Pero tengo el...? Ah. Vale. ¿Cómo quito yo esto? Quiero... Quiero... Ahí. Vale. Primero tengo que quitar esto. Pero me va a salir el agua aquí. Ahora sí. Bien. Tenemos punto de habilidad. Vale. Eh... ¿Dónde está? A ver. No. Yo... Eh... Lavabo. Eh... Bueno, a ver. ¿De qué nos... Eh... Pillamos el puntito? Porque tenemos el puntito montador. Lejos de momento montador. Venga, vamos a pillar montador. Tenemos uno de limpieza también. ¿Qué podemos pillar? Limpiar más rápido. Que da mucha pereza. Y esto es negociación. Tiene un precio de negociar. Encargo rápido. Salario más elevado. Eh... Pedir más pasta. Vale. Yo había comprado esto. Pero... Es que no sé si se lo tengo. Se supone que lo he comprado, ¿no? O sea, lo tengo que comprar dos veces. No, no me mola esto, eh. Si lo tengo que comprar dos veces. Vale. Metemos clavitos por ahí. Ah... Sí. Muy bien. Y ahora... Metemos esto por aquí. Arandela. Tuerquecita. Llave uno. Llave dos. Ala. Enganchamos el manguito. Qué profesional estamos hechos. Madre mía. Después de esto... Ya nos podemos dedicar a lo que nos dé la gana. Eso sí. Los grifos se le ponen un poco raros. Pero... Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Tubería, tubería, tubería. Y ya está. Y todo hecho. Aquí no quieren nada, ¿no? No quieren nada. Pues nada. Me voy de aquí. Nos pagas, por favor. Que nos paguen. ¿Esto qué es? Ah, lo que he hecho. Mola. Dicen ahí... Le hago fotos a todo lo que... Que se supone que hacen. Está bastante bien. Vale. 26.000. No sube mucho la pasta, ¿eh? No sube mucho. Vamos a mirar un poco de grava y arbustos. Esto es de jardín. Es que me voy a volver loco. Venga, va. A ver. Hola. Hola. Mi hermosa esposa finalmente está embarazada y nunca habíamos estado tan ocupados. Aunque muy felices. No tengo idea de por dónde empezar. Lo único que sé es que hay muchas cosas que hacer antes de que llegue mi princesa. Ya sabemos al 100% que será niña. Me importa poco, pero se está liando mucho y no me dice lo que quiere acabar. Hemos comprado una casa pequeña y encantadora para los tres. Por desgracia, necesito una limpieza. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya hay que limpiar. Limpieza a fondo. Y arreglar el cuarto de la niña. Yo mismo no tengo tiempo para nada. Quiero ganar todo el dinero que pueda antes de que nazca la edad pequeña. Para después poder trabajar menos y dedicarle todo mi tiempo a mi esposa y hija. Trabajo dos turnos y no doy abasto para limpiar nuestra futura casa. Vale. O sea, me tengo que limpiar, ¿no? Básicamente. También les pido que preparen una habitación para mi hija. Compren una cuna, un cambiador. Eso no se supone que lo hace la gente cuando... O sea, yo reformo y tú luego compras la cuna. No tiene sentido que yo ponga la cuna. Pero bueno. Y tal vez algunos juguetes. Me fío de usted. Y sí. Fíjate. Fíjate. Verás tú. Pues nada. Vamos a prepararle... Hostia, como sea la habitación esa. Madre mía, como sea la habitación esa. Vale. Ha recibido una brocha. Bien. Ahora podemos pegar brochazos por todos lados. Felicidades. Ha desbloqueado una herramienta. A partir de ahora podrás pintar las paredes con brocha. Bien. Podemos pintar. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Me da miedo. Bueno, miedo. Me da miedo. Venga, va. Bueno, esto no está tan sucio. Me cago en la... Pero ¿quién vive aquí? Pero en serio, esta gente cuando compran las cosas no se dan cuenta de lo que compran. O sea, yo no me iría nunca. Vale, mira, les hago la cama y todo. Es que de verdad, por el mismo precio... Por el mismo precio... A ver... Me falta alguna habitación, ¿no? Por ahí. Eh... Madre mía. Vale, a ver. Vamos a coger la escoba. Porque esto tiene... Mucho que limpiar. Espera bastante, ¿eh? Oye, y no se limpia. Ahora. La punta abajo y no se limpia. Voy a limpiar lo gordo. Igual debería haber pillado más de limpiar. Vale. Y el suelo no se limpia. Pues no es para tolar limpiar. Mucho. No entiendo. A ver. Si le estoy apuntando con el puntito... Branco. Vale, si está hasta el armario. Si está hasta el armario. No me extraña que me hayan contratado, ¿eh? Que esto no... No hay por dónde cogerlo. Esta casa... Se haría más barato. Se la echan abajo. Hacen una nueva. Y lo que se ahorra de limpiar ya... Menos mal que en el minimapa... Me sale... Donde está... La mierda. Porque... En la mitad de los sitios que ni se ve. En los sitios pequeñitos... Es que no saben ni lo que están limpiando. A ver. ¿Lo limpias o qué? Vale. Madre mía. Eso me tienen que dar un extra o algo. De verdad. Vale. El lavabo está limpio. ¿Por qué las puertas se abren... En los dos sentidos? ¿Qué mundo viste, gente? Venga. Va. Cuanto antes terminemos de limpiar esto... Antes podemos pintar. Una caja. No sé qué... Me deja una caja ahí. A ver. Esto por aquí. ¿Qué más falta? La caja ya. Vale. Bueno, la caja ya la limpiaremos. Lo último. Vale. Los muebles... Me gusta que por lo menos los muebles sean los más fáciles de limpiar. ¿Qué hay que limpiar? Ah. Esto, ¿no? Y el suelo. Vale. ¿Qué me falta? Por aquí. Me falta... A la ventana. Vale. Me falta la caja. La quitamos de aquí. Habitación limpia. ¿Qué pasa? Choco con la lámpara. ¿Qué más? Nos falta... Esto. Venga. Por aquí. Vamos. Los suelos cuestan un montón de limpiar. Pero lo bueno es que los muebles de una pasada lo limpias todo. Yo cogía el sofá ese. Yo en ese sofá no me sentaba. Yo en este sofá no me sentaba. Yo es que cogía el sofá y lo tiraba. Sí, de verdad. He montado una fiesta aquí a lo loco. Vale. Esta es la ventana. Vale. Pero aquí. Fiesta sucio. ¿El radiador? ¿El radiador? ¿A la ventana? A ver. Pues la ventana está en todas... Lo malo es que no se ve muy bien. Con el césped de fondo... No se ve muy claro. A ver. A medida que voy subiendo, sí. Pero... Si se junta con lo verde... Madre mía. Que cambio de ventana, ¿eh? ¿Vale? Venga, nos queda poquito. Último. Bueno. No... Eh, no. Eh, venga. Se ventila esto. Que esto tengo que leer. Eh... No me han dicho nada de limpiar las ventanas. Pero... Uy. Eh, ahí hay mierda ahí abajo. No me han dicho nada. Supongo yo... Que como me han dicho que le limpia la casa... Eh... Las ventanas irán incluidas. La... La casa. Al menos sucias están. Limpias. No son limpias nuestras ventanas. Eh... Esto está sucio, ¿no? ¿Y por qué no me salieron en el mapa? Limpias suciedad. ¿Me faltan? Vale. Ahí también hay mierda. Ahí abajo. Esta ventana sí que se ve un montón. El cambio. Venga. Que luego tenemos que decorar... La habitación. Tenemos que pintar la habitación. Y decorarla. Que como es niña... Pues supongo yo que... Tendremos que pintar la rosa. Vale. Vimos la ventana. Eh... Limpieza. 93%. Eh, me falta algo... Y no sé el qué. ¿Qué me falta por limpiar? Eh. Esto está sucio. Pero es que... ¿Qué está sucio? No lo entiendo. Ah, el suelo. 99%. Algo me falta. Una botita de polvo en algún sitio. Ah, una ventana. Una ventana. Ahí está. Espero no tener que limpiar todas las ventanas. Que es que... Da mucha pereza esto, eh. Es rapidito que la máquina. Pero... Da pereza. No sé si hace falta que la limpe completamente. Porque hay veces que me he dejado un trocito ahí arriba. Y... Madre mía, ya le he pillado el truco a esto. Pero pues así, necesito una mesa mucho más grande para mover el ratón. Porque esto es una locura. Vale. Abrimos la ventana. Ahí. Que se llene la casa de polvo otra vez. Me falta un 99%. En serio, de verdad. ¿Qué hay sucio? ¿Qué puede haber sucio aquí? No puedo moverme. ¿Qué mal? Que no puedo... Ah, ¿algo hay sucio? No sé el qué. Porque no lo veo. A ver. Bueno, de verdad que... Ah, mira. ¡Huala! Un manchurrón ahí. Venga. Muy bien. Vale. La cosa es... ¿Y cuál? ¿He dejado de mancha por todos lados o...? O... Aquí no venió, ¿no? Vale. Esta va a ser la habitación de la niña. En teoría. Sí. ¿Quién me pinta? Vale. Limpieza. Ventana. Tengo que limpiar dos ventanas. Vale. Luego, ¿qué más? Pinta el color rosa pastel. Vamos a la tienda. Puerta, suelo, paredes. Paredes, pintura. Quiero pintura. Pintura. Rosa, pastel, ha dicho, ¿no? Esta. Vale. Comprar varias... Eh... Plata... ¿Cuál pillo? La L. Voy a comprar una L. Si lo tengo que pintar todo... Vale. Venga, baja. Ahí. Pinto, pinto, pinto. Qué bien pinto. Venga. Igual me va a hacer falta... Más pintura, ¿eh? Pero con otras manos... Hay que darle a esto. Vale, venga. No, a ver, lo de pintar es facilito. Medio la sin pintura. Lo que no sé yo... Si voy a tener que mover el armario... Ese. O algo como hace mucha gente. Paso desde el armario, pinto por alrededor... Y ya está. Vale. Radiador me va a fastidiar un poquito, ¿eh? ¿Llevo la mitad del bote pintura? Madre mía. Eran los puntos de... A una velocidad. Ey, esto va a cuadritos. Bueno. Me he fundido, voy a necesitar otra lata de pintura de esas. A ver. Vale. 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 Eso está pintado, ¿no? Voy a necesitar mover el armario. Seguramente. Porque desde aquí no sé si voy a poder pintar. Igual tenía que pintar esta primero. Y mover el armario. A mí me falta la ventana. Luego se me olvida de pintar la ventana. Y verás tú. Luego voy a volverme loco buscando algo que pintar. Eh, un momento. Hay una tirita ahí. No me he dado cuenta. A ver si se pasa, ¿eh? Ese trocito. Pues me falta... En la otra ventana me falta igual... Claro, a ver. La de pintura que estoy gastando. Y no he hecho nada. Vale. Ya les puede gustar la habitación. A ver. El trocito ese... Aquí no se ve. Prácticamente no se ve. Es una tirita blanca ahí muy pequeña. Venga. A ver. Igual luego pillo una mediana. Pillo una lata mediana porque si con una grande me ha dado casi para toda la habitación. Con la mediana o incluso a lo mejor una pequeña, ¿no? Ah, ahora miraré a ver. Cuando termine esto, para lo que me da. Si pinto casi todo. Yo creo que me queda un rodillo más. Vale. Llevo el 80% pintado. Me parece a mí que ya no nos queda pintura. Bueno, a ver. El color pero no es. Y le queda bien. Le queda bien, la verdad. Vale. ¿Me queda pintura? Sí. Pues a lo mejor con un poco de suerte. Aunque no, como no tengo suerte, me van a hacer comprar más pintura. Pero. Casi, casi. Que no sé si se gasta pintura. Un momentito, un momentito. Que lo mismo. Lo que pasa es que a ver cómo pinto yo allí. Cuidadito, cuidadito. Que. Que me he dado una lata. No me lo puedo creer. Vale. Hemos pintado la habitación. Voy a lavar las ventanas. Y entre luz y esas cosas. Y ahí deberían entrar. Antes de poner muebles y... Solo me habían pedido la habitación esta, me parece. Bueno, limpiar la casa, ¿no? No me han pedido nada tampoco muy... A ver. ¿Qué eres tú? Me podrían haber dejado la casa limpia. Yo se la pinto. ¿Sabes? Yo pinto y eso. Vale. Abrimos. Vamos. De mierda que tienen las ventanas. Estos tíos han comprado la casa. Han visto en el estado que está. Han dicho. Aquí no pisamos hasta que no lo limpie nadie. Vale. Pues ya está. Vamos a ver. Pues esto. Esto lo podemos vender, ¿no? Total. Algo me darán. Vale. Necesito armario con un puff. Dos puffs. Voy a abrir la clina. Vale. Puntitos de mejora. Mejora de limpieza. Limpiar más rápido. Y pintar. Pues pintar más rápido, ¿no? No malgastes pintura al pintar paredes. Eh, ese. Que lo mismo estoy tirando mucha pintura y no lo sé. Vale. Pinturas no. Necesito muebles. Necesito un mueble cambiador. Dormitorio infantiles. Me ponía un mueble cambiador. Ah, bueno. Necesito una cuna, ¿no? Espérate. No, espera. No, no, no. Vamos a decir resto. Necesito cuna infantil. Vale. Pues, cuna infantil. Qué caras son, ¿no? No hay más baratitas. Nada, no. Bueno, pues nada. Eh, qué color pega con el rosa. Eh, que le dejemos ahí. No sé. Un gris. Venga, un gris. Y este. Eh. Si no... Este. Colores claritos. Y el colchón se lo vamos a poner... Ahí va, azulito. Venga, va. ¿Dónde pongo yo esto? Al lado del radiador. Se quita aquí que duerma calentita. Venga. Ahí. Vale. Necesitamos... Eh... Perdona. ¿Por qué no sale la cuna infantil? Marcada. Eh. Era la única cuna infantil que había, ¿no? Solo había dos. O yo no he mirado bien. Camas. Lo mismo hay... Ah, mira, si hay más cunas. Pero... Una para niñas. Por lo mismo me... Ah. Igual me he columpiado yo. Pues nada. Ahora vendo esa. Eh. Vale, ahora sí. Bueno, pues nada. Yo que voy demasiado rápido. Quiero terminar rápido. Y... Pues no lo he colocado bien. No le he puesto lo que ellos querían. ¿Qué le voy a hacer? Es que tampoco especifican mucho. Una infantil. Hay 20 cunas ahí en la tienda. Señores, aclávense. Eh... Uy, no. Ahí. Ahí. Vale, pues la cuna infantil. Ya tenéis cuna infantil. ¿Qué queréis más? A ver. ¿Qué queréis más? Armario con cambiador. Armario con cambiador. Armarios. Armarios con cambiador. Voy a mirar bien antes de hacer nada. Que... Este. O sea, van a lo barato, ¿no? Se gastan pasta. Van a lo barato. Ahí. Vale. Una estantería cal. Una estantería cal. Estanterías. Estantería... Eh... Supongo que será esta. Eh... No hay un color así. Este. Este mismo. A ver. Esto la ponemos... La vamos a poner... Eh... Ahí. Para que se suba por las escaleras. Ahí. Bueno, no. La vamos a poner aquí. A ver si cabe ahí. ¿Cabe? Sí cabe. Vale. ¿En serio? Pero si no hay más estanterías cal. A ver. Solo hay dos estanterías... Tres estanterías cal. Y no me han especificado cuál quieren. Y le he comprado una. Me van a volver loco. Me van a volver loco. Eh... ¿Dónde le he dado? Eh... Infantiles. Estanterías. A ver. Señores. Estantería cal. Esto es una estantería cal. ¿No les gusta ahí o qué? No lo entiendo. Voy a intentar... A ver. Compraré esta. A ver. Lo mismo esta le gusta. Además... Lo que parece la misma. Yo juraría que es la misma. Pero bueno. ¿A poco les gusta? Estoy dejando la pasta aquí... Para nada, eh. Me estoy dejando la pasta... Para que luego cojan esto, si no. Yo no entiendo nada ya. Ahora sí que ya no entiendo nada. Santería cal. Pues... Me he perdido completamente. Voy a buscar los puffs. A ver si hay que seguir un orden. O algo. Sillas. Los puffs estarán en las... Aquí, ¿no? No. Armario, no. ¿Dónde deben estar los puffs? Puff. Puff. No me han pedido... Puff. ¿Esto es un puff? No, yo no quiero este. Dormitorio. Mesas, sillas. A ver. No. Decoración. Mueves. Pasillo. Puff. Tortuga estrecha. Tampoco sé que es puff. Me han pedido. Me han pedido un puff. Dos puffs. Dos puffs. Mostrar todos. A ver. Tenemos estos puffs. Supongo yo que los que me han pedido serán estos. ¿Qué puede puff? A ver. Voy a probar. Suerte. Sí. Vale. Al menos acertamos en algo. Compramos otro. Ahí. Y me falta la estantería. ¿Cómo consigo yo la estantería? A ver. Voy a buscar. Cal. Tantería de nivel cal oscura. No, pero esta ya la hemos probado y no. A ver. La gran. ¿No será esto? No creo, ¿no? Esto es un cajón. Voy a probar. Porque es que lo mismo es esto. No. Ya decía yo que era muy fácil. Pues me gustaría saber qué estantería quiere esta gente. Porque no me lo estáis poniendo fácil. A ver. Estantería de nivel cal oscura. Bueno. Y la veremos fuerte otra vez. Lo mismo ahora. ¿En serio? No os gusta la estantería esta. Que mola. No lo entiendo de verdad. Van a volver loco. A ver. Infantiles. Canterías. Cantería de niveles de madera cal. Cal clara. Y esta. Es que no lo entiendo. Es que lo único que hay. Que se llame. Cal. Es esto. Solo hay estas. Tres. Pero bueno. Está esta cosa. Un cubo. Y es que. Es que no hay más. O sea. Valen lo mismo. A ver. No puedo ver. Nada. Pues mira. Señores. Me parece muy bien. Pero. Voy a terminar. El encargo. Porque no. No. No tiene sentido esto. O sea. Es que no. No queréis esta estantería. No queréis ninguna estantería. Yo no sé. Dónde está la estantería que quieren. Es que no puedo mirar más. Solo hay tres estanterías. Y no. O sea que no. No lo entiendo. A no ser que haya por ahí. Yo qué sé. Pero es que. Solo hay estanterías. Estas. Solo hay estas estanterías. Así que no. 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 No pueden. No me dan más. A ver. Comedor. Despacho. Dormitor. A ver si aquí. Nada. Infantil. Pasillo. Estanterías. Es que no. No hay estantería. Es que bueno. Se lo buscan en el buscador. Y es que no. Me dan. Nada. Así que nada. Señores. Se queda la habitación como está. Yo la dejo así. Muy bonito todo. Ha quedado súper chulo. Me pagáis lo que me debéis. Y mira. Pues. Que no. Si el juego se ha roto. O qué ha pasado aquí. La verdad. Lo hemos limpiado todo muy bonito. O sea. No se quejarán. Mira. Limpieza ahí. Bestial. Y nada. Que se vayan a quejar por ahí. Lo más no puedo hacer. Si no les gusta. Si no les gusta. Ninguna estantería. ¿Qué les voy a hacer? Bueno. 30.000 euritos. Hemos subido. Dinerito. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Y hemos hecho el pisito ese. Que me han vuelto loco. Madre mía. Media hora. Solo para buscar una estantería. Que al final no he conseguido encontrar. Al gusto de la gente. Pero no lo entiendo. O sea. En la tienda me dan tres estanterías. Que se llaman igual que la que quieren. Pero. Luego. Ninguna. Le sirve. Así que no. No sé. A ver. Espero que no me vuelva a pasar eso. Con más. Casas. Porque si no. Lo mismo. Hay algunas que las tienes que dejar a medias. O algo. No sé. Qué es cosa del juego. Espero que no. Lo dejamos por aquí. Seguiremos el siguiente día. Con más casitas. A ver si. El siguiente día. A ver si nos vamos al jardín. Vamos a probar el jardín. A ver cómo son. Y veremos a ver. Qué tal queda y eso. Y nada. Nos despedimos. Muchas gracias. Por compartir tu tiempo conmigo. Si te ha gustado. Pues ya sabes. Le das al like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.